Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 348. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues ya estamos aquí, un episodio más, miércoles, miércoles 4 de... 4, perdón, 6 de marzo, y Pera me está enseñando algo, siempre me despista cada vez que empezamos. Me enseña, pero lo decías de gatitos, es un perro. Es que tengo dos perros también. Sí, es que, claro, cada vez hay más gente en mi casa y cada vez hay más gente en mi casa. Exacto, fuera de micro. Si queréis fotos de gatos, tengo un montón. Ah, sí, vamos a hacer un curso de gatitos y hago fotos a mi gato. O sea, eso, vamos, lo puede petar. Bueno, los gatos de mis hijas. Muy bien, pues nada, aquí estamos un día más, 6 de marzo, como os decía, el día 15, apuntaros en la agenda, el nuevo curso de medición y exposición fotográficas en nuestra web, aprendelfotografía.online. Ahí tenéis 24 cursos ya de fotografía, donde es la manera más fácil, creemos nosotros, la verdad, bueno, somos nosotros los que hacemos los cursos, pero es la manera más fácil que tenéis de aprender fotografía. Tenéis soporte en vídeo de 24 tipos de cursos distintos para aprender fotografía a vuestro ritmo. Y bueno, el día 1, además de abril, tenemos dos en cartera. Tenemos el de fotómetro, el de cómo utilizar y cómo leer los resultados de un fotógrafo, de un fotómetro, perdón. Y luego hacemos el, que te lo quería decir antes fuera de micro, el curso de bodegón de botellas o el de bodas, que tenemos pendiente, más de un oyente nos ha escrito por iVos, que también lo teníamos ahí en cartera. O sea, que uno de los dos será el que salga el próximo. Decirnos algo por Telegram, por comentarios. Bueno, el de bodas. El de bodas se puede hacer una parte teórica, pero sería interesante ir a algún sitio para poderlo hacer en exterior y todo esto. Simular. Estamos ahí entre los dos. Probablemente hagamos el de bodegón de botella, porque de bodegón será una serie de cursos, porque tenemos varias cosas que decir. Una cosa son botellas, otra cosa es gastronomía, otra cosa son distintos tipos de materiales, como el cuero, el cristal, el acero. Todos estos, pues, entendemos que, sí, sí, que pueden ser... A ver, si queremos hacer un curso completo, pues puede ser un curso de 10 horas, pero creemos que quedan bastante mejor cursos de hora y media, dos horas, para cada uno de los tipos de material y eso. ¿Qué más? Bueno, pues nada, vamos con vuestras preguntas, porque tenemos unas cuantas acumuladas, y a ver si hoy le podemos dar salida a unas cuantas de ellas. Muchas gracias. Nos dice Nacho... Bueno, lo primero, vamos a comentar una fotografía... Bueno, vamos a empezar por estas, disculpad, que me he liado yo. Nacho BM nos dice, para el uso mixto que comentas, descartaría el 20, demasiado angular. Esto es con respecto a una pregunta que nos hizo un oyente, preguntaba por tipos de objetivo y por focales. Nos dice, descartaría el 20, demasiado angular. El 28 quizás sea la mejor opción si no vas a hacer interiores y tengas que sacar mucha escena, porque te sirve para street photography perfectamente. La RICO GR, cámara por antonomasia del street photography, usa esa focal y los móviles. Creo que una cosa es street photography y otra es hacer moda en la calle como escenario. Estuvimos hablando en algún programa de un chico que iba haciendo... Claro, efectivamente, va haciendo moda en la calle como escenario, no street photography, que no es exactamente lo mismo. No, una cosa es la fotografía callejera o el street photography. Y otra cosa es hacer moda en exteriores, en una localización que puede ser urbana. Lo que pasa es que este que decía yo, ahora no me acuerdo de su nombre, ya me pasó en el anterior programa, lo que hace es coger modelos, pero no modelos profesionales, sino los que ve por la calle. O sea, se va a Londres y los modelos a los... Se va, supongo que a Paseo de Gracia de Londres y dice, bueno, pues este modelo me gusta, y entonces les va haciendo fotografías con el escenario directamente de las calles de Londres. Sí, pero ¿con qué moda? ¿Con la que lleven? Claro, efectivamente. Bueno, esto es... No son conexiones, ni es nada. Esto ya conozco una fotógrafa que trabaja mucho en revistas de estas del corazón, que lo hace cuando hay un evento de moda, coge a personas que asisten al evento, y me parece interesante cómo vas, ¿no? Y le hace una foto y las suben a la revista. O sea, las usan en la revista un poco para ver las tendencias de moda que llegan a la calle. Que además me parece muy interesante, porque es gente que está dentro del mundo de la moda y que ves un poco las diferencias que hay en la moda real de calle o en la moda que sale, pues sobre todo cuando hablamos de alta costura, ¿no? Que no tienen mucho que ver. Pero bueno, dentro de lo que es el stick fotografía hay muchas tendencias y hay muchas formas de interpretarlo. Una de las ventajas que tiene la fotografía en general es eso. O sea, no está todo ahí calculado y no te sales, porque si no, no. Hay muchas visiones. Aquí cambian, estoy buscando a ver si lo hago. Yo, por ejemplo, cuando decía lo del 28 milímetros con la Rico esta y tal, pues yo no hago nunca street photography con un 28. De hecho, el 50 ya justo para mí. Bueno, son estilos de fotografía. Depende, depende del tipo de foto que te guste. A veces me gusta la gente. O sea, yo es que, claro, a mí me tira el retratista, el que llevo dentro. Y entonces, como me gusta que parezca gente haciendo cosas, pues un 28 es demasiado ancho. Se ve muy pequeño todo. Claro, es que pone el mismo saco. Por ejemplo, estoy buscando el street photography que el street style. No, street style es cuando hablamos de moda. Efectivamente. Es una sesión de moda en la calle. Que es en una localización. Es un clásico de fotografía. Él sí que lo hace en la semana de la moda de Nueva York y luego sale por Nueva York. Y claro, como van, supongo que irán todo el mundo a ver estos... Nueva York es un lugar bastante pintoresco para ver moda. Vale, aquí lo tengo. Ya me paso lo mismo la otra vez. Depende del barrio, claro. Al que yo conocí en su día, pues de 2005, 2006, 2007, que lo iba siguiendo cada día porque él colgaba una foto diaria de todo lo que hacía, es desartorialist. Este chico, pues iba colgando una foto diaria y el estilo, se lo enseño a Pera para que lo pueda ver, pues es de... Sí, esto aquí no lo puedes hacer. No. Es esto. Pensar que es Nueva York... Pero él no es valor 28, vea, con un 85. Por ejemplo, la primera foto que me has enseñado es una niña. Esto lo haces aquí y vamos, se lía. Sí, pues... A pesar que sea su hija, claro, que podría ser. Y es gente de la calle. Sí, 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 es gente de la calle. Esto es gente de la calle. Pero el 50 y el 85, nada de 28. No, 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 es que... A ver, bueno, tú no sabes cuando yo salgo a hacer street. Normalmente voy con focales largas o muy largas. O salgo con el 50 y el 85, uno en cada cámara, y pongo el 85 en la que tiene recorte 1-3, la 1 de Mark IV. O salgo con el 50 o el 85 y en la otra el 300. ¿Por qué? Porque pasas más desapercibido, porque juegas mucho más con el desenfoque, la gente que hay detrás es nítida, y eso es lo que a mí más me gusta, jugar más con la profundidad, pero bueno. Pues este hombre lleva de proyecto personal y de trabajo, porque esto es trabajo, porque se ganó la vida así desde hace muchos años. Bueno, a mí me encargaron una vez... Hacer fotos a todas las vallas publicitarias que había hecho una marca en Paseo de Gracia, porque era una campaña de Telva hace 25 años o no sé qué, y el encargo fue hacer fotos a la valla, pero fue un encargo de la agencia de publicidad. Imagínate. Sí, a lo que me refería este hombre, pues trabaja desde entonces, no es que venda estas fotos, pero luego le encargan las marcas, pues ese tipo de fotos que dices tú. Entonces, eso es proyecto personal y trabajo suyo, y este hombre es un proyecto de toda su vida, que lleva haciendo estas fotos, y creo que no falla, es del 2007, 2008, foto diaria. Y además aprovecha la semana de la muda. No, el viaja por todo el mundo. Viaja por Europa, pero lo que yo le he visto hace ya 5 o 6 años que no le sigo el trabajo y tal, pero estuve como 4 o 5 años y cada día veía una foto suya, estaba en Milán, en París, en España, en Barcelona, Madrid, en Londres, la mayoría de capitales europeas y luego en Estados Unidos. Hay que decir una cosa que es muy así, tú te vas a casi cualquier capital del mundo y le dices a alguien que se ponga para una foto, que eres fotógrafo, y se ponen. Lo haces aquí. Ya listo el tipo de fotos. Lo haces aquí. Sí, os pongo aquí en las notas del programa la web suya. Y lo primero que haces es acojonarlos. O sea, es así de bestia. Es desartorialist.com y lleva ya un montón de años. Ya no recuerdo, pero se financiaba con eso, con marcas, y creo que vendía también. Tenía ahí referenciadas marcas de ropa y entonces la gente iba a su web. Hace mucho tiempo, no él como influencer, sino utilizando lo que encuentra en la calle como influencer. Y empezó con un blogger de estos, Sí, sí, sí. Como muchos. O poquito a poquito. Vale, ahora ya tiene su libro y tal, que le veo aquí en su web y eso, pero muy bien, o sea, es un tío que lleva muchísimos años. Sí, tiene libros, la biografía, bueno, de todo un poquito. Pero está curioso, está curioso como una persona cada día encuentra a un tío y son fotos, pues bueno, ya las has visto del estilo. No son fáciles porque tienes el totalmente, o sea, el tema del contraste que ahora trataremos la foto esa que decías antes de hacer, tiene un montón de contraluces, pero un montón. Y es difícil que en un contraluz pues pueda meter al personaje No, pero es que en un contraluz es ideal para este tipo de foto. Claro, claro, de hecho se ve. Es ideal para este tipo de foto porque entonces el fondo no tiene protagonismo. Efectivamente. Pierde mucha fuerza y es una forma de utilizarlo muy buena. Muchísimo de su trabajo será con contraluz. Yo juego mucho con los contraluces cuando salgo a hacer este. Y es el mismo tipo de foto que hace 10 años. Sí, sí, yo hago mucho esto. Es el mismo tipo de foto. Sí, es muy parecido al tipo de fotos que hago yo cuando salgo. Es en París, el Boulevard Saint-Germain. Lo que más es que para mí la gente no posa porque aquí es difícil hacerlo. Se les hace posar. Fuera es más fácil, ¿eh? Mira, pueden ser modelos, coño, cada día es uno distinto. Sí, está claro. No, no, pues hay chulas. Mira, este está repetido. Hay muy chulas. Sí, la verdad es que sí. A ver, yo no es un tipo de fotografía que entienda. A lo mejor el retrato sí. Es documentalista. Es que está a caballo entre varias cosas. No, pero tú dentro de 20 años repasas la moda de ahora y te va a parecer lo mismo que si ves ahora la moda de los 80. O sea, vas a decir, uy, esos pantalones... Vale la pena, voy a intentar buscar. ¿Cuántos pantalones de campana se llevaban en los 70? Desde el 2005 lleva. Yo he llevado. Desde el 2005. De pequeño. Pantalones de campana y yo de pana. De pequeño y de pana. De pana que yo de pequeño. que además eso me recuerda también, al final va a salir mucho el Dani Rovira, aún no el Dani Rovira, que no hay nada más duro que la pana. Eso de voy a partir la pana es mentira, no la puedes partir, es irrompible. Mira, el 2006 en Nueva York y tal, sí, yo me acordaba de aquel entonces de cuando empezaba con la fotografía y tal, pero sí que es verdad que siempre ha estado metido en el mundo. Bueno, hay un fotógrafo que hemos comentado alguna vez que funciona al susto, ¿sabes? O sea, va la gente caminando por la calle, él va con la cámara, con el flash y tal, y salta adelante para asustarlos y les hace una foto. Bueno, y más de una vez se ha ido a un guantazo. De diferenciarse muchas veces de proyecto personal, de marketing, pues eso son estas cosas. pero esto se ha hecho muy famoso así, pero claro, esto lo haces en Nueva York, en depende de qué barrios, o sea, te vas por la quinta avenida y lo haces y probablemente pegas un susto pero no te lleves un guantazo. Ahora por Harlem seguro que no tiene huevos de hacerlo. Seguro. Bueno, y seguimos con Bolorro que nos dice, y ya que estoy, hago otra pregunta a raíz de la medición, que debía ser, vale, no, leo la primera parte, dice, otra vez buenísimo el capítulo a raíz de la pregunta sobre medición del compañero. a raíz de su pregunta y su respuesta y vuestra respuesta quiero hacer yo una. Tengo dos cámaras, una Nikon de 850 y una Fuji X100F. La Nikon tiene un mayor rango dinámico. He notado que poniendo los mismos parámetros de exposición, diafragma, velocidad e ISO, iguales no tengo la misma fotografía en cuanto a cantidad de luz. La Nikon tiene mayor cantidad de luz que la Fujifilm. ¿Tendría esto algo que ver con el rango dinámico de ambas cámaras? Porque no le encuentro otra posibilidad. Mil gracias a los dos por los podcasts y los pedazos de cursos que hacéis. Entiendo que te queda su respuesta. No, no, no tiene que ver con el rango dinámico. A ver, con el rango dinámico lo que vas a ver es más o menos. Me explico. Más o menos contraste o detalle. Sí, más contraste, de hecho, de la escena. La zona de luces va a tener detalle en una y en otra no. Por ejemplo. Hay nubes, pues en una se van a ver muy bien los detalles y en la otra no. Pero la luz no tiene nada que ver. Pero la cantidad de luz debe ser la misma. Si no es la misma, te recomiendo que hagas una cosa. Desactiva todos los ajustes de ambas cámaras. Porque tienen, hay un ajuste muy típico en todas las cámaras que es la corrección de luminosidad periférica, por ejemplo. Que es para eliminar el viñete. Eso despista una barbaridad. Porque se suele pasar. Entonces, todo este tipo de cosas desconectalo. o trabaja con el RAW limpio. Y si tienes un ejemplo donde tengas dos fotos que sea el mismo encuadre en la misma hora, evidentemente en el mismo sitio con las dos cámaras, pásamelo. Con la misma exposición. Y ya verás que tiene una justificación. Pero no es el RAW. Parámetros de exposición, diafragma, velocidad. Pero no es por el rango dinámico. El rango dinámico lo que te va a permitir es ver más luces y sombras de la escena. La cantidad de tonos por cada zona debe ser la misma teóricamente. Pero bueno, lo difícil es darse cuenta de en qué zona está lo que ves más en una que en otra. El obturador, cuando se queda laxo, puede ser que te dé una exposición distinta. Sí, luego otro tema son las diferencias en el ajuste del gris medio. Hay cámaras que tienen un ajuste del gris medio ligeramente balanceado. O que hay una pequeña desviación en el... Siempre hay desviaciones en el ISO. Normalmente son muy pequeñas porque el ISO debe ser una norma. De hecho, recordar que ISO es un estándar. Suele haber pequeñas desviaciones. Estamos hablando de 5 o 10 ISO arriba, ISO abajo. O sea, un ISO 100 que de 90 o un 100 que de 105. Pero si son esas diferencias ni siquiera se aprecian. Pero, hombre, se aprecian... Se aprecian lo que dices tú en los detalles. Normalmente son todas las funciones extra que ponen las cámaras de gestión, del ruido, de la luminosidad y este tipo de cosas las que pueden darnos esa sensación. Pero todas las cámaras están calibradas igual. Si no estuvieran calibradas igual sería un problema. Que haya fabricantes que se les vaya un poco la pinza en eso podría ser. No conozco el caso de Fuji. Pero la Nikon desde luego no debería. Y la prueba es fácil. Hacer la prueba es muy fácil. Coge a las dos y hazles una foto a una pared blanca con la misma exposición. Ahí sí que puedes ver una diferencia en rango dinámico. ¿Vale? Sí, debe ser. Porque en una te va a quedar el histograma más a la derecha que en la otra. Nada más. Muy bien. Y nos dice... Ya que estoy hago otra pregunta a raíz de la medición. Por ejemplo, perdona, si haces la misma foto a un gris medio estará en el centro. En las dos. Debería estar. Debería estar en el centro. Dice, ya que estoy hago otra pregunta a raíz de la medición. Hoy voy a abusar. Bueno, de hecho, perdón, ahora estaba pensando yo que si coges la tarjeta de gris medio y se la haces ahí. Pero no todo el mundo tiene a mano una tarjeta de gris. No, pero vamos, que es la manera, digamos, de hacerlo. Es la manera. Es la manera y ya está. Lo pones y dices, coño, en el centro del... Piensa que si hubiera diferencias por el rango dinámico sobre la medición, cada cámara tendría que tener un fotómetro de mano aparte. O sea, no serviría el mismo fotómetro de mano que tengo yo para otra cámara. Claro. Y no serviría. Siempre. Porque el fotómetro mide gris medio. Otra cosa es que haya más tonos porque hay más pasos. Cuantos más pasos, más tonos en luces altas. ¿Vale? Pero nada más. Muy bien. Y sigue con nosotros diciéndonos y ya que estoy, hago otra pregunta a raíz de la medición. Hoy voy a abusar. Mediendo en puntual, en una situación rápida tipo boda, en el interior de una iglesia, por ejemplo, ¿cómo sé dónde poner el exposímetro si no tengo un gris neutro donde apuntar? Espera que sigue la pregunta porque te voy a decir que tenemos previsto hacer un curso de fotómetro y que ahí te lo explicaremos todo. En una boda no vas con un fotómetro de mano. Esto era coña. Pero independientemente de eso, tenemos el curso que va a salir el día 15, que es el de exposición y ahí explico. A ver, da igual dónde midas, siempre y cuando sepas cuál es el índice de refracción que tiene, dónde mides. O sea, si mides en el vestido de la novia y sabes que es blanco, pues ya sabes que tu exposímetro va a estar como mínimo en más dos. No es que tengas que medir tú o que señalar el punto gris neutro que has de previamente elegir de la escena. Muy fácil, el vestido de novia si está en una iglesia es más dos, es blanco. ¿Vale? Si le da el sol es más tres. Es blanco pero empieza a perder texturas. ¿Vale? Pero es más tres. O sea, te va a dar ahí. Dice lo de la situación rápida. Lo digo porque no vale el disparar la foto, mirar y corregir. No puedo fallar y arriesgarme a una sobre o subexposición que después me haga corregir el proceso con la siguiente aparición de ruido o sobresaturación. En caso de una boda como he dicho puede ser más fácil apuntando al vestido de la novia que debe ser blanco. Pero, ¿y si me he vestido blanco? ¿Cómo sé yo que una columna de iglesia es menos uno o menos uno y un tercio o menos dos o qué? ¿Algún truco para medir rápido y bien? Otra vez, muchísimas gracias a los dos. Mira, esta igual me la sé yo. Coño, hay que ir antes a la iglesia. No, hay dos formas de medir. Bueno, hay una forma de medir y dos formas de exponer. Exponer a luces o exponer a la medición o exponer usando la medición. Exponer a luces es sea como sea la escena busco lo que es más alto y expongo a eso. Me expongo siempre por encima y luego llego a casa y tengo que bajar todas las fotos un paso, dos pasos, depende de la foto. Eso se le llama derecheo, medición a luces altas o exposición a luces altas más que medición. ¿Y por qué ha aparecido esto? Pues ha aparecido porque la mayoría de gente como no sabe medir tiene que exponer por encima para evitar el ruido porque si expones por debajo y luego subes la foto aparece el ruido. Lógico. ¿Vale? Y luego está la forma de exponer directamente que es la que llevamos utilizando los fotógrafos más de 100 años. que es saber cuánta es la obturación necesaria y cuánta es la apertura necesaria en cada situación en función de la medición de mi cámara. Mi cámara me dice que el cero es gris neutro pues o busco algo gris neutro o busco algo que esté en más o en menos. ¿Cómo saber qué hay en más y qué hay en menos? Experiencia, básicamente. Listas de cosas hay pero son cosas cotidianas. Por ejemplo, una piedra de un río blanca pues tiene una exposición que no es la misma que algo que sea blanco liso. Ese es el tema. ¿Qué es lo que más afecta a la desviación hacia más o menos? Las cosas cuanto más lisas es más fácil que estén en más. Cuanto más rugosas es fácil que estén en menos. Por ejemplo, lo que te decía antes, el vestido de la novia no va a ser lo mismo con una luz directa con una luz difusa. Una luz directa refleja más luz. Una luz difusa refleja menos luz. Por eso la diferencia que te he dicho. Pero sigue siendo blanco. O sea, yo quiero que mi foto sea blanco, no sea gris el vestido. Si me quedo corto será gris. Si me paso perderé detalle del vestido. ¿En raw lo podré recuperar? Sí, porque tengo más rango. Pero no he expuesto directamente de la forma correcta. Un truco tonto, fácil, muy cutre, que lo explicaba en Sedams hace 60 años, largos. Mídete la palma de la mano. Pon el exposímetro en más uno y sabes cuánta luz hay en esa sala. Ya está. La palma de la mano con medición puntual. Esa referencia la lleva siempre encima. Siempre tienes una referencia comparativa. Porque la palma de la mano es más uno indistintamente de si le da la luz directa o está en luz difusa. Imagínate qué divertido. Porque es bastante lisa, pero tiene un cierto nivel de rugosidad. Y no tiene, no supone un cambio importante en el índice de refracción. Por ejemplo, la piel de la cara, sí. Si la persona está más morena o está menos morena, refleja más o menos luz. Claro, pero aquí no hay pigmento. Pero aquí no hay melanina. Se nos lo ha explicado muchas veces, pero yo te pediría que no te canses. Siempre y cuando la mano no esté sudada, porque si hay sudor, brilla más. Agua y brilla. ¿Vale? Pero no, normalmente la palma de la mano está en más dos tercios y más uno. Pues eso, que te pediría que no te cansaras de esta explicación porque efectivamente no todo el mundo nos escucha, todos los programas o los cursos o tal. En un curso que di... Si es que lo has dicho un montón de veces. No, pero en un curso que di presencial de esto, que había mucha gente, además explicaba diferentes formas de medir y tal, luego veía gente por la calle con la mano delante. Sí, claro. Que es cachondo, no deja de ser cachondo. Que te da corte lo de la mano, cómprate un fotómetro hasta que domines. Pero a ver, ¿cuál es lo mejor de tener un fotómetro? O sea, el fotómetro es imprescindible en estudio, lo he dicho mil veces. Porque no ves el flash hasta que has hecho la foto, entonces no puedes estar haciendo prueba y error todo el rato. Pero en exteriores sirve, y yo lo recomiendo, sirve fundamentalmente para entender la luz. Medir en exteriores luz incidida nos ayuda mucho a entender cómo se comporta la luz. Porque la luz incidida es la misma en todos los objetos. Lo que varía es la que reflejan, que es lo que mide mi cámara. Hay una antes y un después cuando entiendas lo de la luz reflejada e incidida. Sí, no, no, por supuesto. Nuestras cámaras miden luz reflejada, por lo tanto, tenemos que decirle nosotros a la cámara cuánto se desvían del gris neutro. Por eso solo nos marca el cero y vamos a más o vamos a menos en función de cuánto reflejan. Si refleja más, hacia más. Si refleja menos, hacia menos. Muy bien, Pera, pues... ¿Hacia menos cuánto? Hasta el negro. Pero el negro es la ausencia de luz. Hasta más, pues lo más blanco que hay en la escena. Y lo más blanco que puede haber en una escena es una luz directa. Sí, con esa lógica que explicas la medición y tal, ahora estaba pensando yo si el cero es el 18% gris, cuatro pasos, o sea, si el sistema de zonas digamos que son diez, nada más que bajes tres, cuatro, ya es un negro que no tiene detalle. Los cuatro pasos y tal, más o menos. No, tendrías que bajar cinco. Cinco, en teoría para tener un negro puro. Pero por eso, pero al cuatro... Cero es ausencia de luz. Claro. Al cuatro ya sería difícil de escuchar textura. es que mi sensor no recibe nada de luz. Nada es nada. Es como si tuviéramos la tapa del objetivo opuesto. ¿Vale? No hay luz. Sí, sí. A partir de uno hay luz. Para dar detalle o no. Sí, poco, pero... Pero hay luz. En la zona uno no hay detalle. Todavía. Claro, hay luz, pero no hay detalle. No hay detalle. En la zona dos se empieza a ver el detalle. Y así va subiendo. No, no, es que así, hostia, ahora mismo... Es muy fácil aplicar el sistema de zonas a digital. El sistema de zonas es un sistema sobre todo para el proceso de la copia. Muy bien, pero pues... Pero ¿por qué es importante tener claro el sistema de zonas? Que mucha gente no lo tiene claro y entonces pasa lo que pasa. A ver, si yo sé el sistema de zonas y sé que la piel caucásica está sobre más uno, no la palma, sino la cara, cuando es caucásica, cuando no ha llegado el verano, es más uno y yo he hecho un retrato ubicar dónde está la cara en el histograma es importante para que esté en más uno. Porque si está en más dos, esa foto está sobreexpuesta y si está en cero, esa foto está subexpuesta, es gris. En una brilla demasiado y en otra. Entonces, entender dónde va cada cosa en la zona que le corresponde es importante no sólo en el momento de medir para hacer la foto, sino luego para editar, asegurarnos no sé qué está, dónde debe estar. Por eso, estoy muy cansado de ver retratos grises y es porque se lleva la piel al neutro y entonces se ven grises, muy grises. El gris neutro es muy oscuro. Entonces, eso es otro problema. Cuando es la piel, ya decimos que no es gris. Muy bien, Pera, pues lo dejaremos aquí, este programa. Llevamos 25 minutos, pero antes quiero pillarte así en fragante y preguntarte por el libro. Sí, en ello estoy. Estoy intentando todavía cerrar el prólogo. Está claro, está claro que estarás. Entonces, yo quería que fueran conociendo los oyentes todo el paso del libro y tal, entonces cuando lo vayas avanzando y eso ya lo iremos hablando. Pero lo primero es que habría que fijar fecha y debería ser en el día del libro. Me comprometo para que esté disponible el 23 de abril del 2020. Vale, entonces el objetivo está ahí. Nosotros, a partir de aquí yo quería... Qué cabrón eres, lo haces así en directo para que sea grabado para pillar. Y ya va así en flagrante. Que luego lo podemos cortar, pero no, va a quedarse. Para el 2020 iremos explicando aquí paso a paso tanto lo que haces tú para escribirlo como lo que hacemos para promocionarlo. Cómo lo vamos a ir diciendo aquí en el podcast para que vosotros estéis atentos. Todavía no tenemos decidido... Igual podemos hacer un curso de cómo hacer un libro y no morir en el intento. No, porque hay fotografía, ¿verdad? Un libro de fotografía. Un libro de cómo editar un libro de fotografía. Lo más difícil del libro, lo que más me cuesta ir ubicando, son los ejemplos. O sea, dónde meterlos y cómo meterlos. Y qué tipo de foto va a quedar mejor. Lo que sí que tengo muy claro es que cuando haya una foto ocupará como mínimo media página. Porque me gusta que se vea bien. Porque yo los libros de fotografía que usan, no sé, fotografías minúsculas, no tiene mucho sentido. Porque es más aprender fotografía. Igual no... Y tampoco vamos a descartar que una foto ocupe toda una hoja. Tampoco. El título, Aprender fotografía, pero a la regla... Aprender fotografía ya está. Está claro. Muy bien. Pues nada, iremos diciendo, a ver, no tenemos decidido eso si será crowdfunding, será edición tradicional, si primero un crowdfunding y luego edición tradicional. No sé. Ya lo hablaremos y eso, pero tomaremos la mejor decisión para intentar, coño, difundirlo y que lo podáis coger todos, que lo podáis comprar. Eso puede ayudar mucho a reducir los costes. A ver, hay que sopesar, pero bueno, si tenemos hecho un poquito de guión cuando os avance un par de meses, tres y eso, pues lo explicaremos por aquí y a ver qué nos sale. Sí, a ver. Muy bien, pero hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por vuestros comentarios y cinco estrellas en iTunes y por vuestros comentarios y me gustan en iVox. Gracias por estar ahí. Recordad que estamos ahora en Spotify. Y ahora tienes que decir eso. Que ahora también estamos en Spotify. No sé si se puede valorar, si se puede valorar. No lo he visto. Entonces sí que nos haríais pero un favor increíble de puntuarnos con cinco estrellas porque... No, no lo he visto en Spotify. Está funcionando. Pero ¿cómo funciona Spotify? Claro, Spotify funciona diferente. Si un podcast se oye mucho es muy fácil encontrarlo en la lista de podcast. Aparece enseguida. Igual que en los dos. Sí, como en otros. Igual que en los dos. Va por volumen de gente. Cuanto más gente los escucha. Todas estas plataformas, incluida Google, es un tema meritocrático. Me dijeron un día y es cierto. Cuanto más vendes para ellos, más apareces arriba. Entonces, Booking, Google, todos estos, pues va por ventas. Spotify, nosotros no vendemos ahí nada. A ver, yo lo que os diría es que probablemente una de las cosas que... Espera, perdón. Una de las cosas que igual valora es que la gente lo comparte. No lo sé si lo valora. No lo sé. Ahora que no he visto en ningún sitio donde valorarlo. Podemos ir diciendo cómo va creciendo. Por ejemplo, en followers y listeners, no sé, o sea, los escuchantes y los seguidores son distintos. Sí, claro. Los escuchantes, 169, los seguidores, 151, pero luego hay 560 inicio de programas, starts, y 350 streams. Entonces, no lo tengo claro. Bueno, claro, los 560 comienzos del programa, digamos, los starts, se miden cuando Spotify, cuando los usuarios de Spotify empiezan desde el minuto cero o más, escuchan un cero segundos o más en cualquier episodio de tu catálogo. Y los streams es cuando son como mínimo 60 segundos. Vale, que es distinto. Los listeners dicen, mide el número único de Spotify users, de los usuarios de Spotify, que empiezan un episodio en tu catálogo y los followers son los que se han dado a follow. O sea, que 151 followers en Spotify irá creciendo poquito a poquito, pero bueno, ahí estamos. Sí, porque lleva un par de semanas y va subiendo, o sea, que bien, muy contentos. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por seguirnos y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. Hasta el siguiente.